Será el amor, será el amor, amor No es mejor el día ni llegó la primavera Pero escucho melodías dentro de mi corazón Será el amor, será el amor, será el amor, amor Yo quisiera saber por qué he de sentir tan loco mi corazón Y por qué junto a ti me siento feliz Si nunca me llaman ni comprendo ni siquiera cómo eres Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas Y no sé por qué motivo y no sé por qué razón Será el amor, será el amor, será quizá tu amor Será el amor, será el amor, será el amor, amor Yo quisiera saber por qué he de sentir tan loco mi corazón Y por qué junto a ti me siento feliz Si nunca me llaman ni comprendo cómo eres Ni tampoco yo me entero de lo poco, de lo mucho que me quieres Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas Y no sé por qué motivo y no sé por qué razón Será el amor, será el amor, será quizá tu amor Será el amor, será tu amor Buenas noches, pues ya lo han visto, se ha presentado ella misma Y nos ha dedicado una primera canción, eso sí, con 26 años de retraso Ya que esta canción la grabó en Televisión Española en 1970 Pero dentro de unos segundos la verán ustedes Y verán que no han pasado los años por ella Sigue teniendo los mismos ojos negros, brillantes, expresivos Aunque con una cierta nubecilla de tristeza y melancolía La misma sonrisa, la misma timidez, la misma gracia y el mismo salero Debido a su origen sevillano Conchita Bautista Buenas noches Buenas noches, Paco Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa Y buenas noches, señoras y señores amigos Para Conchita y para todos ustedes, suena la copla Con ustedes, suena la copla Conchita y para todos ustedes, suena la copla La elegancia no la da ningún vestido Ni una joya, ni un perfume, ni una estola de Edison La elegancia que a los hombres vuelve loco En la sal de los azares, lo digo yo La noche se paga con un pasito, recortado y menudito Por las calles de Madrid Logrará que una oleada de piropo La caribe como a mí Andaré Andaré El Peñiz Y bendito Sobre este tempo Cantaré Verreña Espadola De amorengo Cantaré que dan a chiales y entienden locas pasiones, pues por dónde voy andando, voy pisando por los colores. Ha sido siempre muy graciosa, muy mona. La de las folclóricas que me gusta, además tiene una voz muy particular. Para mí es una pionera y además una gran cantante y una gran artista, es lo que yo opino de ella. Canta muy bien, es muy alegre y siempre me ha gustado, ahora me gusta y cuando ella era más joven empezaba a cantar igualmente. Como artista será un monstruo, no lo sé muy bien, pero como persona, maravillosa. Para mí es una de las mejores artistas que ha dado España. Y de año, cuando subo paseando, decido en esa estación, en los ojos que me miran se ilumina un destellido de ilusión. Andare de reina española de abuelo. Andare, que me anachiaré y entienden locas pasiones, pues por dónde voy andando, voy pisando por los colores. Tus paisanos te recuerdan con afecto, pero vamos a ayudarles un poco más. Mira cómo te definías tú misma en aquel programa que se llamaba Esta Noche Con y que dirigía el inolvidable Artur Caps. Conchita Bautista, sensitiva, alegre, espontánea, un afán constante de superación y... Por favor, ha representado a España en innumerables festivales, ha grabado unas canciones en alemán, que te estás pasando. ¿No es verdad lo que estoy diciendo? Sí, pero prefiero una imagen más concreta. Bueno, imagen concreta. Conchita Bautista nació en... Sevilla. ¿Edad? La tuya. ¿Cómo, cuándo y por qué llegaste al mundo de la canción? ¿Cómo llegué? Como todos los que empiezan, con muchas ilusiones, hace diez años. Los años de los cantantes también tienen 365 días y 24 horas. Y como te decía, por auténtica vocación. ¿Te consideras una primera figura? La verdad es que debo ser la última porque suelo cerrar el espectáculo. ¿Y el público aguanta? Eso parece. ¿Y qué te parece, Conchita? ¿Sigue siendo la misma? Pues mira, Braco, yo creo que sí, que sigo siendo la misma. La misma, aunque evidentemente, pues el tiempo pasa. Los años te hacen ver la vida de otra manera, de lo que ha pasado, lo bueno, lo malo, lo regular. Pues se te hace cambiar un poco, pero en el fondo siempre eres la misma. Bueno, y si te apetece ahora, y para conocerte mejor, vamos a empezar por el principio. Tú naciste en Sevilla, en el barrio del Arenal. En la calle Pastor Ylandero. Anda, bien, bien. Número 25. Precisamente allí cantaba Antonieta Moreno como nadie, aquellas saetas. Y que curiosamente tú, a los siete años, también empezaste cantando saetas. Sí, yo empecé, pues mira, yo recuerdo una infancia muy feliz. Bueno, mis padres éramos cinco hermanos. Yo soy la segunda de mis hermanas, porque somos cuatro hembras y un varón. Y yo recuerdo, por lo menos es lo que mi padre me ha contado siempre, que yo vine con el pan debajo del brazo. Porque cuando yo nací, a mi padre le tocó el segundo premio de la lotería, en aquel entonces, que era mucho dinero. Pero recuerdo una infancia muy feliz, pero lo que yo quería ser siempre era ser artista, ser cantante, ser artista. Y a mí me gustaba Doña Concha Piquier, Hola Flores, Paquita Rico me gusta muchísimo, porque es guapísima. Carmen Sevilla, que es una bellísima persona. Hay muchísimas que yo admiro y que yo conozco, y que son amigas mías todas, porque si las enumerara a todas, pues a lo mejor se me olvida alguna y no eso. Pero Carmen Sevilla, le tengo yo un cariño especial, porque he trabajado mucho con ella. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer, pero qué ganas tenía, qué ganas tenía, de verte otra vez. Porque yo te quiero, porque tú me quieres, y aunque nadie sabe, que sabe, que sabe, como tú eres. No te lo vas a creer, no te lo vas a creer, pero si tú no me miras, si tú no me miras, no sé lo que haces. Tú me estás mintiendo, o te estás burlando, y con tus palabras, 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 me estás liando. Pero yo me alegro, pero yo me alegro de lo bueno de tu vida, como tú te alegra del cariño de los dos. Y aunque muchas veces por cosas que pasan, ay, de tu lado, a tuyo me voy. Ay, ¿sabes que te llevo siempre dentro de mi corazón? Ay, no te lo vas a creer, pero tú lo has de ver. No te lo vas a creer, pero tú lo has de ver. Tú me estás mintiendo, o te estás burlando, y con tus palabras, 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 me estás liando. Pero yo me alegro de lo bueno de tu vida, como tú te alegra del cariño de los dos. Y aunque muchas veces por cosas que pasan, ay, de tu lado, a tuyo me aleje. Sabes que te llevo siempre dentro de mi corazón. Ay, no te lo vas a creer, pero tú lo has de ver. No te lo vas a creer, pero tú lo has de ver. De verdad, hombre, no te lo vas a creer, pero tú lo has de ver. De verdad, chiquillo, de verdad, no te lo vas a creer, pero tú lo has de ver. Lo has de ver. Conchita, ya nos has esbozado un poco como era tu familia Tu padre era un agente comercial en una tienda de tejidos de Sevilla Y a pesar de que le tocó la lotería tuvo que trabajar muy duro para sacar adelante una familia numerosa O sea que lo de artista te lo ponía muy difícil Aunque tú has dicho algunas veces que en la azotea de tu casa se organizaba cada dos por tres una fiesta Y que tú te soltabas a cantar allí Eso es así porque ten en cuenta que una familia numerosa Cinco, cuatro hermanas como he dicho anteriormente Y un hermano que era el pequeño Pues siempre había un motivo de una fiesta, un cumpleaños Mi padre que le gustaba mucho la fiesta Entonces en cualquier momento anunciábamos una fiesta allí en la azotea Y se organizaba cualquier fiesta Igualmente que yo a los siete años, que fue mi padre el primero que me cogió En brazos para cantarle en la calle Pazuelandero número 25 A la Esperanza de Triana cuando pasaba por mi casa de recogida Le cantaba la saeta Esa fue la primera vez que yo le canté una saeta a la Esperanza de Triana Tu padre se oponía a que fueras artista Pero me parece que has dicho que una tía tuya te pagaba las clases de canto Efectivamente, una tía mía, hermana de mi padre Fue la que me pagaba las academias Siempre cuando yo salía de la escuela francesa o del colegio Porque mi padre lo que quería era que yo estudiara comercio Entonces yo le ayudaba en la tienda Y yo estuve en la academia de Realito, de Adelita, de Enrique el Cojo, de Arturo Pavón y Eloy Salvenis Y claro, como mi tía tenía una tienda de comestibles y un bar Casa Bautista Que era muy famoso por el jaboncito que daban y el café tan bueno Pues desde allí me salió el primer contrato, digamos, casi casi profesional En Gala Juvenil en el Teatro Álvarez Quintero de Sevilla Y allí me daban 25 pesetas Perentente, 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 perentente Chaco, ruido, chaco, ruido, chaco, ruido, perentente, perentente Y todos saben el baile del perentente Yo sé que antes de conocerme Le da y va mucho, mucho carrete Pues yo te vi con una francesa Y luego con una ingresa La roja con salmonez Después tú ya quedé en mi camino Y tú dijiste que cambiaría Si no te olvidas de la alemana O vuelves con la australiana Yo te vivo sin elche Perentente, perentente, perentente Chaco, 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 chaco Y todos saben el baile del perentente Perentente, perentente Chaco, 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 chaco Tantos lequillos de Viteriño Perentente, perentente Y vamos todos del baile del perentente Aunque tú después evolucionaste Y se te llevó a considerar una mezcla De chica yeye y tonadillera Como veremos después Empezaste como todas las cantantes de tu generación Imitando un poco a los mitos de la época De hecho, creo que conseguiste el carné de cantante Aquel inevitable carné del sindicato Con una canción de Juanita Reina Efectivamente, tú sabes que había que examinarse Para ser cantante Y entonces yo escogí en aquella época Una canción de Juanita Reina Que me gustaba muchísimo Y se llamaba Paloma la de Alcalá Y con eso ya obtuve mi carné Profesional, que además lo sigo guardando Tengo una cara un poquito gordita Pero me da más cara madre mona Muy jovencita yo ¡Gracias! ¡Gracias! Y me trae más construyendo El recorrido que me des acids de la precisa Porque tus ojos me miran Y ese color de tus manos Amor mío, me dan cero Y gana, gana, del alma mía Miedo, tengo miedo Miedo de quererte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Buenas noches y días que sin ti me quedo Tengo vida mía, miedo Tengo miedo, tengo miedo, miedo, tengo miedo Tiemblo de verme contigo, tiemblo si no te veo Este que eres un castigo, castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo que las mías tú tampoco Por tus venades de loco ya me duele el pensamiento Este puñal que te siento que me llena de aponía Tu alegría, mi alegría, gitano, gitano de mis tormentos Miedo, tengo miedo, miedo de quererte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Sueño noche y día que sin ti me quedo Tengo vida mía, miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Miedo Tengo miedo Tengo miedo Claro, lo difícil fue convencer a tu padre Eso sí, él con una excepción Te dejaba si él te acompañaba a todas partes O sea, que lo de la carabina En vez de ser tu madre, como era normal en la carrera de todas las llamadas folclóricas Fue tu padre en este caso Exactamente ¿Cómo recuerdas esta experiencia? Bueno, pues esta experiencia la recuerdo realmente bonita Porque yo estaba empeñada en ser artista, en ser cantante Pero mi padre, claro, se oponía porque quería que estudiara Y entonces él pidió permiso en la tienda Y me acompañó Y guardo unos recuerdos maravillosos Debuté en Medina del Campo con Pepe Pinto Con el espectáculo del corazón a los labios Pero claro, pasar desde Gala Jovenile ganando 25 pesetas A pasar como primera canzonetista de un espectáculo, como una figura, como Pepe Pinto Pues era un paso muy importante Entonces me daban 175 pesetas Mi padre tenía que poner dinero encima para vivir, para las fondas Para los viajes, para todas esas cosas Y yo guardo un recuerdo bonito porque yo creo que el artista, aunque nace, también se hace muchísimo Yo tu buen pretendiente de chiquitilla Y al verme me decía Ay Carmelilla Ay Carmelilla Ay Carmelilla Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Eres lo más bonito que hay en Sevilla Con la pluma de una gallina Y la teta de un calamar Tú me escribes por las esquinas, ay, que estás sufriendo Ay, cada vez más, ay, mira, 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 lo mucho que te quiero Ay, mira, 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 cariño trianero Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero Ay, mira, 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 cariño trianero Yo tuve un pretendiente, un mes de guión Y a las cuatro semanas en el rocío En el rocío, bueno, vio mío, bueno, vio mío Por desgracia, por suerte, no es mi marido Con la pluma de una gallina Y la tita de un calamar Tú me escribes por las esquinas, ay, que estás sufriendo Ay, cada vez más, ay, mira, 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 lo mucho que te quiero Ay, mira, 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 cariño trianero Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero Ay, mira, 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 cariño trianero Cariño trianero Cariño trianero Cariño trianero ¡Se ha acabado! Después de algún tiempo en la compañía de Angelillo Y esta vez acompañada por tu tía Asunción Que fue la que le pagó las clases de canto te presentaste en Madrid un puente obligatorio que hay que cruzar para llegar al éxito pero me han dicho que conseguiste llegar en el Teatro Calderón a que te llegue a cantar ni más ni menos que el maestro Quiroga Sí, Paco, porque es que ¿sabes qué pasa? que ni mi tía Asunción que además era mi madrina ni yo pues no lo dejamos por imposible pues no fuimos a Madrid bueno, me llevó ella a Madrid hago el viaje, fuimos a Madrid y claro, en aquella época tú sabes que el maestro Quiroga era como, bueno, si él decía que valías, pues entonces era una cosa muy importante llegamos al Teatro Calderón con tan mala suerte que estaba el maestro Quiroga así, pero estaban ensayando un espectáculo de Juanita Reina entonces yo le hice una audición al maestro Quiroga, el maestro Quiroga me dio muchísimas buenas palabras pero el padre de Juanita Reina lo que quería era que me marchara cuanto antes porque quería seguir con con el ensayo entonces no nos desanimamos seguimos y entonces me contrataron para para aquel programa de radio Tabalgata fin de semana que recuerdos que recuerdo más bonito con Bobby de Glané y ahí tuve muchísimo éxito y grabé mi primer disco pero recuerdo con una con una... lo recuerdo ahora mismo Paco como si lo estuviera pasándomelo ahora mismo como por un vídeo mi presentación en Madrid que la hizo... me la hizo don Juan Carceller que... que me presentó en una despedida de Rafael Farina en el teatro... perdón, en el Circo Prise de Madrid fue una... una noche inolvidable yo... yo me atreví yo fui tan arriesgada que siempre he sido en mi profesión muy arriesgada me ha gustado hacer casi todo, ¿no? entonces yo me atreví a cantar esa noche con Rafael Farina que se marchaba a América cantar unas alegrías imagínate son clarín irme de la aurora que a la gente calabrina la cantadita un tesoro de esta tierra de la mina torero ay, ay, ay que vinare los toreros fioran lágrimas amare que se apagaron los soles y la muerte pulinar atendiendo sus faroles y la muerte ¡Suscríbete al canal! 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 Primero los espectáculos, después la radio, más tarde los discos y luego el cine. A principios de los 50 hiciste tu primera película, Fuego en la Sangre, aunque aquello era una pequeña intervención, ¿no? Exactamente. Estaba yo en la academia de Arturo Pavón y Eloís Albeni y Quino fue a Sevilla a buscar a una muchachita joven. Y entonces me escogieron a mí para hacer mi primera película con Fuego en la Sangre, con Marisa Deleza y Antonio Vilar. Ya después fue un continuo de películas porque Don Juan Chalorzano, que en paz descanse, que era el jefe de producción de Cesario González, pues me cogió cariño y por lo visto vio que yo podía servir para el cine. Hice La Bella de Cádiz con Carmen Sevilla y Luis Mariano. Hice Las chicas para mí con una coproducción italiana, Tormenta, una coproducción norteamericana. Hice Las mil las mujeres ni funifá con Peret y José Luis López Vázquez. Hice también Escuela de seductoras con Mari Carrillo. Hice, bueno, sin fin, hasta un número de 13 películas. Menos mal que voy a estirar de rojo y además no soy supersticiosa. Dama de España y Manola, labios, color y amazola, tiene tu gracia española, el señorío mejor. Dama de España y Manola, labios, color y amazola, tiene tu gracia española, el señorío mejor. Dama de España y Manola, labios, color y amazola, tiene tu gracia española, el señorío mejor. Dama de España y Manola, labios, color y amazola, tiene tu gracia española, el señorío mejor. Conchita, eras conocida en toda España, pero te faltaba pasar por el medio de masas por excelencia. La televisión. Hasta entonces te habías dedicado únicamente a la copla con algunas incursiones en el flamenco. Con la televisión te has surgido a tu carrera y se puede decir que fuiste la pionera en eso que se debía llamar el flamenco pop. Te convertiste, como hemos dicho antes, en una especie de chica yeye que además cantaba coplas. Evidentemente lo que no podía cambiar era ni mi voz ni mi estilo. Y entonces hice televisión cuando televisión estaba todavía empezando, en Paseo de La Habana. Y luego pues lo más importante fue que la primera vez que España participaba en el festival de Eurovisión, pues a mí me seleccionaron en Barcelona para que fuera la primera cantante. Eso me llena de orgullo y de satisfacción, haber sido la primera cantante que fue a Eurovisión. ¿Con qué canción? Con Estando contigo de Augusta Alguiró. Y además te voy a contar una cosa, porque en esa época ni yo tenía dinero, no es que ahora lo tenga, pero bueno, ni yo tenía dinero, ni tenía, exacto, ni había, pues yo qué sé, la casa discográfica, que ahora mismo no recuerdo cuál era, tampoco se permitía el lujo de comprarme el traje. Entonces esta mujer tan maravillosa que es Carmen Sevilla me prestó el traje, un traje precioso. Tengo miliares de estrellas y tengo la luna y el sol, la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz, y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 te siento feliz. Hablando de Eurovisión creo que ha sido la única, junto a Rafael, la única cantante que ha representado dos veces a España, ¿no? Exactamente, Rafael en hombre y yo en mujer hemos sido las dos, los dos que hemos sido dos veces al Festival de Eurovisión. Y en este año, en el 1965, fui con una canción de Antonio Zigueroa, ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno cariño que siento por ti! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que tú sientes lo mismo que yo! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que estoy dentro de tu corazón! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que es sincero el amor que me da! Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que me espera la felicidad, las horas parecen siglos, los días la eternidad, después cuando estoy contigo el tiempo volando se va. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que tus besos ya son para mí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti. ¡Aplausos! Quítate la venta, que yo no quiero, quítate, 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 quítate la venta, hay que por tu padecer la gente y con venta. Quítate, quítate, quítate la venta, y vivirás feliz si otro amor encuentras. Si no te la quitas tú, te la quito yo, muchacho que va perdiendo tu corazón. Si no te la quitas tú, te la quito yo, recuerda lo que te dice una amiga, quítate, quítate, quítate la venta, hay que por tu padecer la gente y con venta. Quítate, 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 quítate la venta, y vivirás feliz si otro amor encuentras. Ay, dice que me quiere, pero no me quiere, dice que me adora, pero no es verdad. Yo no me doy cuenta, yo no me doy cuenta de la realidad, quítate la venta, quítate la venta, hay que por tu padecer la gente y con venta. Quítate, quítate, quítate la venta, y vivirás feliz si otro amor encuentras. Si no te la quitas tú, te la quito yo, muchacho que va perdiendo tu corazón. Si no te la quitas tú, te la quito yo, recuerda lo que te dice una amiga, quítate, 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 quítate la venta, hay que por tu padecer la gente y con venta. Quítate, quítate, quítate la venta, quítate, quítate la venta. Te habías convertido ya en una profesional de televisión. Te vieron el premio Ondas como la mejor presentadora. Trabajaste en el Paso de La Habana de Madrid, en Miramar en Barcelona, y algo insólito en aquella época. Trabajaste en la televisión belga y en la alemana. Sí, bueno, yo tuve la suerte de que Televisión Española me enviaba a todos los festivales de Europa. Pero también tuve la suerte de presentar el programa este de esta noche con este genio tan maravilloso que era Arturo Capsi, con el que me dieron el premio Ondas, como tú bien has dicho. Después, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Alemania, yo fui a Televisión en Alemania con un programa estelar con Gilbert Bécot. Entonces, como era en color, pues me hicieron ellos el traje que me venía expresamente adecuado para la canción y para, bueno, para las canciones que yo tenía que cantar y luego cantar con Gilbert Bécot. Sí, pero hablar, ¿en qué hablabas? Yo hablaba en mi idioma, en español, lo que pasa es que chapurreaba un poquito el alemán, bueno, un poquillo. Chapurreaba un poquito el inglés, un poquito, el francés un poco, se lo hablo un poquito mejor, pero vamos, lo demás cantaba en alemán. ¡Gracias! 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 hablado tanto de mi tía Asunción, mi tía Asunción tenía una vena artística que era la de hacer poesías, de escribir letras de canciones, entonces yo creo que eso le heredé yo de ella. Y en aquella época tú sabes que se llevaba pues un pianista, durante 14 años yo llevo a un pianista, Luis Torribadel, catalán, que venía conmigo y me acompañaba todas las galas o bolos o como quieras llamarlos, pero entonces él me animó y me tuve que examinar para la Sociedad General de Autores de España para hacer la letra de las canciones. Yo sé que nunca, yo sé que nunca, besaré tu boca, que nunca más, tu boca, de púrpura encendida, yo sé que nunca, llegaré a la loca, de apasionada fuente de tu vida, yo sé que inútilmente te venero, sé que es así, que inútilmente corazón evoca, pero a pesar de todo, yo te quiero, yo sí te quiero, pero a pesar de todo, yo te adoro, aunque nunca besar, pueda tu boca, aunque nunca besar, pueda tu boca, yo sé que nunca más, yo sé que nunca más, nunca, yo sé que nunca más, nunca, yo sé que nunca, yo sé que nunca, yo sé que nunca, yo sé que nunca más, yo sé que nunca, yo sé que nunca, besaré tu boca, que nunca más, tu boca, de púrpura encendida, yo sé que nunca, llegaré a la loca, de apasionada fuente de tu vida, yo sé que nunca, 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 Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Yo sé que nunca más Yo sé, yo sé, ¡ajá! Yo sé que nunca más Yo sé, yo sé, ¡ajá! Yo sé que nunca más Tus canciones han sido siempre muy alegres, muy movidas, o muy románticas, pero nunca tristes. Sin embargo, hemos visto en los archivos de Televisión Española, en tus entrevistas, que siempre hablabas sobre todo de dos cosas, de tristeza y soledad. Bueno, pues tú sabes que, bueno, en la vida te pasan muchísimas cosas. Te pasa, bueno, yo profesionalmente he tenido muchísima suerte en esta vida, pero no tanto personalmente. Tuve la suerte de que Dios me dio una hija y a los 14 años me dijo ya, la has tenido suficiente y ahora es para mí. Y después mi padre, que me apoyaba tanto, después, claro, porque después se volvió un fan mío, y me apoyaba muchísimo a los cinco meses de morir mi hija, morió mi padre también. Y eso debido a todos los viajes que yo después, para no deshacer la familia, ni mis hermanos, ni nada, pues he tenido que viajar sola siempre. Entonces siempre he estado sola. Tú sabes que la vida del artista muchísimas veces es comparable con, por ejemplo, con el director o el gerente de una empresa, que está siempre acompañado, pero termina, nosotros estamos acompañados del público, pero termina su labor del día, y se va, se queda solo haciendo lo del día siguiente, y nosotros pues nos vamos a casa, o bien yo me he acostumbrado ya a mi soledad. Unas veces está muy bien acompañado con muchísima gente, pero yo, gracias a Dios, tengo la suerte de tener familia, sigo teniendo la misma familia, me falta mi madre también, y sobre todo tú sabes, que tú también lo sabes, que una cosa muy importante son los amigos en mi vida. Y yo me puedo sentir orgullosa de tener muy buenos amigos. Y yo me puedo sentir orgullosa de tener muy buenos amigos. Sola, yo me encuentro triste y sola, sigo en el mismo camino, pues lo ha querido el destino, yo me encuentro triste y sola. Sola, yo me encuentro triste y sola, sin nadie que me comprenda, Sola, se me fue lo más querido, por eso me encuentro sola. Sola, yo me encuentro triste y sola, de pensar es siempre lo mismo, ya no me importan las horas. Sola, sola y sola, yo me encuentro triste y sola, recordaré lo vivido, pensando que tú te has ido, me encontraré siempre sola. ¿Qué le voy a hacer si cuando te quitan algo que te llena de esperanza, te encuentras sola, muy sola? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Pero te queda el recuerdo, y un corazón que se ha ido, por eso me encuentro sola, 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 triste y sola. ¿Qué le voy a hacer? Sola, yo me encuentro triste y sola De pensar es siempre lo mismo Ya no me importa la sola Sola, sola y sola Yo me encuentro triste y sola Recordaré lo vivido Pensando que tú te has ido Me encontraré siempre sola ¿Qué le voy a hacer? Si cuando te quitan algo Que te llena de esperanza Te encuentras sola, muy sola ¿Qué le voy a hacer? Pero te queda el recuerdo Y un corazón que se ha ido Por eso me encuentro sola Sola, sola, triste y sola Sola, sola, triste y sola Sola, sola, triste y sola ¿Qué canción parece que esté hecha para ti? Bueno, claro que está hecha para ti Realmente te la escribió Felipe Campuzano Tú en las últimas grabaciones Eliges quizás las canciones que tengan algo que ver Con retazos de tu vida Sí, por ejemplo Sí, por ejemplo Esa canción de Felipe Campuzano En un momento de mi vida Pues me la hizo porque realmente yo estaba así Y ahora en mi nuevo trabajo discográfico En el último, digamos Pues tanto Felipe Campuzano Como Juan Pardo Pues con Juan estuve hablando con él Y entonces me gusta que las canciones Que las letras de las canciones digan algo En este caso digan algo de mi vida Para que me conozcan un poquito mejor Y así yo me siento muchísimo mejor cantando las canciones Porque ya cuento de que me atormentas alargando nuestro encuentro Porque ya cuento de que me das marcha y luego empeas el silencio Yo sé, más bien creo saber Que tú en el fondo a mí me tienes miedo Yo sé, más bien creo saber Que tú en el fondo a mí me tienes miedo Miedo, miedo Miedo, en valor Para quererme tal y como yo Para saber vivir el día de Dios Para cargar con la vida Miedo, en valor Para mirar dentro de tu interior Tarde o temprano habrá de ser mi amor Dar a cara con la vida Porque ya cuento de que me atormentas alargando nuestro encuentro Porque ya cuento de que se nos va escapando el tiempo de tenerlo Y yo sé, más bien creo saber Que tú en el fondo a mí me tienes miedo Miedo, miedo Miedo Ten valor Para quererme tal y como soy Para saber vivir el día de Dios Para cargar con la vida Tarde o temprano habrá de ser mi amor Para cargar con la vida Tarde o temprano habrá de ser mi amor Tarde o temprano habrá de ser mi amor Tarde o temprano habrá de ser mi amor Para cargar con la vida Tarde o temprano habrá de ser mi amor ¿Qué pena? Pues me gustaría que me hablas de tus proyectos. ¿Cómo tienes enfocado tu futuro? Paco, realmente yo no tengo enfocado ningún futuro, porque tú sabes que el trabajo está muy mal. Y este verano, estoy por toda la parte de Levante, me han firmado mi manager, FM Show, que es mi manager, si le hago publicidad. Me ha firmado 30 fechas y entonces eso es mi futuro. El presente es lo más bonito, tener salud y tener la ilusión que tengo yo en estos momentos de que cada día que voy a ir a un espectáculo, a una localidad, pues que tengo esa ilusión y esos mismos nervios que cuando yo empecé cantando la saeta con los siete años. Cuando tú empezabas cantando Los Aires de nuestra tierra, un crítico dijo de ti, andaluza y además sevillana, bonita y graciosa como un fino piropo. Me parece que es así. Sí, efectivamente. Hoy, además de seguir tan guapa como siempre, eres una española universal, porque tus giras por todo el mundo, pues ya te han hecho una española universal. Me siento una española, me siento muy española. Pues hija, muchas gracias. Conchita, buenas noches. Buenas noches, Paco. Muchísimas gracias a ti. De nuevo me reitero y te doy las gracias por invitarme a tu programa. Y amigos, hasta siempre, sean felices, por favor. Les dejamos con la última canción grabada por Conchita Bautista en Televisión Española. Les esperamos la próxima semana en Suena de Copa. Hace ya dos meses que te has ido Hace ya dos meses que me ahogo Solo tengo el eco de tu cuerpo Dormido dentro de mi cama Me has dejado el peso del silencio Y la sensación de tu mirada Tu presencia flota Y creo verte Siempre que vuelvo a esta casa ¿Cómo quieres que te olvide, ah, canalla? Si no dejas que se pierda mi mirada Tú te acercas, me atormentas Y te escapa Me haces mucho caso cuando ves que vuelo Pero luego nada Te propongo un cambio de actitud Yo me rindo y tú me dices cómo Y en un plazo corto Y en un plazo corto te demuestro Que a mí no, no me pilla el toro ¿Cómo quieres que te olvide, ah, canalla? Si de entrada me has ganado Si de entrada me has ganado la batalla Me das cuerda, luego tiras y te marchas Te diviertes mucho, pero en realidad no te juegas nada ¿Cómo quieres que te olvide, ah, canalla? Si no dejas que se pierda mi mirada Tú te acercas, me atormentas Y te escapa Me haces mucho caso cuando ves que vuelo Pero luego nada Ay, canalla, canalla Ay, ay, canalla Ay, canalla ¡Ay, canalla! ¡Gracias!